Pero Nugget puede hacer una excepción por esta vez ¡Pum! Te va a tirar un Nugget envenenado ¡Ojo! Le acaba de dar a Cindy en toda la cara Me está molando el resultado de iniciar una pelea de comida Al principio no lo veía muy claro Ahora, mmm, va molando Va a acabar toda la escuela metida en esto Y espero que el conserje no se lía a lanzar comida porque va a matar a alguien, ya verás ¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Aquí os traigo otro vídeo, chicos! Y esta vez os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Kindergarten 2 Y como no, vamos a continuar en nuestra escuela favorita Aquí a cagar ladrillos hemos venido, sí o no, gente, estáis conmigo Hoy se vendrá un nuevo episodio apasionante ¿Habréis visto algo en el avance, chicos? Yo no puedo verlo, chicos, aún no he llegado ese momento para mí Los viajes en el tiempo y tal y tal No os olvidéis de reventar el botón de likes, confiar en Papi Que esto tiene una pinta bastante rica Suscribiros al canal y activa la campanita, muy importante para no perder nada Y empezamos una historia, chicos, en el episodio anterior Que era la historia de Carla Las cosas que explotan Y tenemos un poco, pues ahí, toda la movida a medias Y llegamos hasta el punto en el que nos metimos en el subsuelo de la escuela Y encontramos a Lily y Billy Que no sabíamos que eran ellos Pero me lo acaban de decir, chicos Porque estábamos ahí en una conversación a medias Se quedó muy interesante, gente Vamos a ver qué ocurre ¿Habéis cogido las palomitas y todas las cosas? Venga, que vamos para allá Somos nosotros Lily y Billy Estábamos espiando en esta nueva escuela Y hemos descubierto un montón de cosas ¿Quieres oír acerca de ello? Jerome está después de Lily No tengo ni idea Hace un montón que no veía a Lily y a Billy ¡Bienvenidos a la escuela, chicos! Madre mía, madre mía Seguro quiero escuchar lo que han espiado Pues probablemente tenga que ver con las criaturas de laverno Que viven debajo de la escuela Muy probable O eso, o algo de los tres niños estos que desaparecieron, gente La directora nos dijo que tres niños habían marchado a otra escuela O algo así ¡Cuidado! Bien, ¿recuerdas esos niños que se fueron a otra escuela? Pues no se fueron a ninguna parte Ellos están aquí ¿Cómo? ¿Son monstruos? ¿Los monstruos? ¡Uh! Los niños esos no se han pirado Me estoy quedando bastante estupefacto Están en las profundidades de la escuela Ese ascensor Tiene un escáner secreto de ojos Que te da acceso a la parte del subsuelo ¡Ah! Que esto ya... Que hay más sótano Eh... Chicos ¿Cómo? Por cierto Es que ya que estoy, gente, os lo voy contando A ver, tengo ganas de continuar y tal Pero, chicos ¿Cómo me estoy gozando Kindergarten 2, eh? Ahí lo dejo Tú no te lo estás gozando Gózatelo conmigo Mira mi cara en todos los episodios, macho Estoy... Estoy que... No quepo en mí, compañero Yo creo que los están usando para hacer algún... Experimento como me hicieron a mí Nosotros deberíamos ayudarles ¿Y qué necesitáis para eso? Originalmente nuestro plan era hacer un túnel hacia abajo Cavando... Cavando y tal Pero igual... Es mucho Otra opción sería conseguir pasar el escáner de los ojos ¿Y cómo vamos a hacer eso? Penny es la que tiene acceso a esto Consiguiendo que Penny baje aquí Ella es un robot Con lo cual significa que... Puede ser controlada Los profesores tendrán los pequeños remotos estos para controlarla Chicos, creo que me estoy saltando parte de historia Creo que me he colado, eh, gente Creo que estamos viendo otra historia Que es otra movida Porque realmente creo que tenía que haber cogido la opción de Jerón No lo tengo muy claro ahora mismo, eh Si no, nos va a tocar reiniciar, chicos Porque esta historia se va a ir para otro lado completamente diferente Y es probable que esta sea la historia final de la escuela ¿Sabéis? La que os digo que es en plan... Como... Pero es que para eso necesitamos mogollón de objetos, ¿sabes? Como la última de todas las historias que cierra la trama para ir a una nueva escuela un miércoles Kindergarten 3, chicos Estoy viajando en el tiempo Sí, como cuando las luces se van Cuando la gente es mandada a la oficina de la directora Pues lo mismo, ¿no? Esa voz activa y llama a Penny Que hace que los niños, pues, se vayan al pedo, ¿no? ¡Ah! ¡Al pedo! ¡Has dicho pedo! Humor Gente, pavila Cierto Sí, necesitamos ese remoto ¿Tú podrás encontrarlo por nosotros? Si no, pues, empezaremos a acabar Bueno, espera Porque a lo mejor Aún se puede hacer la contestación esa que os decía, chicos Tenía mis dudas acerca de esto Porque al principio ha salido esto Y parece que esa misión es... O sea, eso va a dar para un día completo, ¿no? Intentar salvar a los niños que están abajo Ojo, que es que aún se pone turbio, tío Porque yo me sigo acordando del laboratorio Que había debajo de la primera escuela, ¿eh? Jerome está tras Lily ¿Yo? Eh... Sí, él Me echó un poco de Billy's por la boca Por lo que le ocurrió a su padre Deberíamos haberlo visto venir, Billy ¿Y cuál es el gran trato? Él no puede pillarnos Él no puede saber que nosotros estamos aquí Ya veremos A ver No podemos arriesgarnos Eh... Deberíamos, eh... Eh... Hablar con él Él debería saber la verdad sobre su padre No lo sé, chicos Lo veo un poco chungo Porque Jerome está un poco enrabietado Pero en modo duro Y, eh... Bueno, nosotros seguimos con la historia del láser Así que ya veremos Vuelve a subir las escaleras y tal Y dile a Jerome que venga a verme al baño de las chicas Eh... Llama al... Al primer cubículo del baño Dos veces Vale Vale, ahora deberías de volver a clase Antes de que las campanas suenen Sí, me parece muy... Muy buena idea Si no, vamos a ir a la sala de estudios Así que... Nos vamos a pirar, chicos Nos han contado toda la tramoya ¿Puedo usar el ascensor, gente? ¿O me muero? No, me voy a quedar No puedo usarlo porque no tenemos la tarjeta del ascensor Pero, ojo, por aquí también deberíamos tener acceso a la cueva de Nugget, creo, eh Porque por aquí nosotros accedimos una vez Y no me acuerdo muy bien por dónde exactamente Pero creo que por la izquierda En fin, vamos a volver, chicos Porque la trama va avanzando No sé qué va a pasar con lo de Jerome y tal Pero ya nos enteraremos Vamos a volver justo por donde vinimos, chicos Que ya sabéis que Carla En el anterior episodio, gente Esta historia... Va a ser larguilla, hermano Pero a ver si no la pasamos Ya veremos Carla nos dio acceso a esto Nos dio la llave para salir Y todo el tema Porque necesita a Jerome para su plan No sé muy bien por qué O sea, lo del tema del láser y tal No sé cómo lo va a hacer Pero necesita a Jerome Así que nosotros le seguimos al juego ¡Ey, Stevie! Mi amigo sigue por ahí Inaceptable, Carla Te voy a mandar a la sala de estudios ¡Oh, mamá! Se supone que no deberías pasar por aquí Esto nos va a complicar un poco la movida Vamos, tío Solo estaba comprobando lo de mi amigo Él está bien Mira Ahora vuelve por escaleras arriba Antes de que te mande a la sala del director ¡Cuidado! La sala de la directora No, chicos Que se activa Penny Y la gente muere Ok, vale Está bien, Jesús Bueno Le ha despistado lo justo Chicos Para que no nos viera a entrar por la puerta Porque si no nos metemos nosotros en un lío ¡Madre la que tenemos aquí montada! Y tú Ya está bien de ir al baño, macho Vuelve de escaleras arriba Ok, relájate, compañero Estamos aquí dentro Va a acabar la última acción, supongo Y lo tenemos todo planeado Lo único que tendríamos que hablar ahora con Jerón Para lo del baño de las chicas Bien, tú has vuelto Cogeré la llave ¿Y qué ha pasado? Los niños están ahí abajo Podemos hacer que Jerón los encuentre o algo así Sí Sí, ellos van a estar en el baño de las chicas Ok Dile las buenas noticias al niño que llora Jerón, mi hermano Tengo buenas noticias para ti Se me van a acabar las acciones del momento Así que espero que cuele así directamente Porque si no la trama no continúa, tío Y estamos todos esperando aquí a que pase algo muy turbio El ladrillo, hermano Bueno, que Lili y Billy estén en la escuela Ya me parece bastante Bastante guay Aunque no lo olíamos Ya tras la historia de Nugget Pero al principio, gente No estaban y no les eché de menos En un principio Porque digo A lo mejor se han ido a otra escuela O les pasó algo No me acordaba exactamente ¿Has encontrado algo por ahí Acerca de Lili? ¿Qué es lo que sabes De dónde está ella? Ella va a estar en el baño Durante el almuerzo Pum O sea que ella está aquí Y lo sabía Voy a sacarle todo lo que ella hizo Y lo que pasó, ¿no? Un poco rencoroso con su padre Pero su padre Os recuerdo Era muy mala gente, chicos Él perdió la cabeza Pero Hacían experimentos con Billy Olía un poco a trama turbia ahí Igual se lo cuentan Y Jerome entra en razón No creo Tengo un plan para ti, compañero Hablaremos durante el almuerzo Venga Pues hablamos ahora Amiga Espero que hayáis aprendido mucho Al almuerzo Se nos va a girar Necesito ir escaleras arriba A esos baños He conseguido algunas hamburguesas Extra como me pediste Será Carla Chicos, yo no he pedido hamburguesas Tío, yo por mí unos nuggets Me quedo con la caja de nuggets De nuggets Porque los nuggets molan Porque son de nuggets Nugget, nugget Voy Superando la cantidad de nuggets Por frase No se puede Eh, para que los quieres Pues para salir de aquí Principalmente, ¿no? Oh no Espérate que es para otra cosa Que Carla tiene Tiene sus planes Steve está Ligeramente Extrairritado Hoy Eh, conmigo Y ahora voy a tener que ir A la sala de estudios Y no voy a ir a la oficina De la directora Por todo esto ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar una guerra de comida Mal asunto, hermano Vale, sí Eh, vamos a hacer que Se lie parda Y nos dé una oportunidad Para salir de aquí Vamos a necesitar algo grande Eh, para iniciarlo Suena bien Eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que Algunos de los alumnos Se peguen un poco Entre sí verbalmente Y luego con comida Chicos Puede ser una buena idea Ok, entonces Necesitamos encontrar Algo con lo que empezar ¿No? Con lo que pueda empezar Una vez iniciado Empezará el caos y tal Y os podéis salir de aquí Bien La movida es Yo voy a ir con Con Jeroma Al baño también Yo creía que a lo mejor Iba él Y nosotros luego Podríamos hacer otras cosas No tenía muy claro Y una cosa más Cuando estéis escaleras arriba Eh, entrar en la clase de ciencias Y cambiar la lección Eh, de la clase de ciencias A robótica Vale Vamos a necesitar algo De esa movida Para acabar mi pequeño proyecto Me va a hacer un robot gigante Chicos A lo mecánica Aquí Chicos Otra serie del canal Bastante Truculenta Un robot para destruir el mundo Y ahora ¿Cómo vamos a iniciar una pelea tocha? Pues a ver Si tengo que buscar A alguien conflictivo Yo iría directamente a Vax Gente Porque es nuestro alumno Conflictivo de confianza Siempre Vax Nunca en Vax Gente Vamos, vamos a intentarlo Me sale la primera opción ¿Sabes? Las hamburguesas están bien Pero esto es una mierda ¿Qué te parece empezar una pelea de comida? Lo haré Sin preguntas, chicos Lo hacemos Este lugar podría Ser usado para redecorar un poco Como la cara de Nuggets Vamos a hacerlo Fácil, niños No voy a empezar Ojo Ya empezamos aquí con las movidas No voy a empezar la pelea Sin tener munición apropiada ¿Quieres más comida, hermano? Sí Tráeme más hamburguesas Y empezaremos con la movida Ok Puedes obtener la mía ¿Cuánto necesitas ahora? Una más Podemos comprar una, chicos Consigue una más Rápido Venga Pues a ver Se ha quedado la de Jerome Supongo Y ahora nosotros podemos comprar una Por lo menos podemos comprar una, chicos No neces... No lo sabemos Pero No sé si necesitaremos más pasta Para el resto del plan Espero que no O no mucha pasta Porque tenemos que ir Bueno, hay que ir a la clase de ciencias Y cambiar la elección Cuando subamos Aquí la tienes Entonces vamos a enseñar La movida ¡Pum! Y empieza la... ¡Ey, Nugget! Es que... Baxi, Nugget Mmm Hay un poco de colisión Aquí Lo bueno es que Nugget hoy no ha perdido el brazo Nadie se había dado cuenta, chicos No se había dado cuenta De que no estaba todo sangrado Por Nugget Hay que estar más atentos, chicos Que os lo diga yo Lo estoy tómpano Eh... Nugget no desea hablar con... ¡Oh! ¡Cógelo! Hamburguesazo ¡Pum! Madre mía ¡Qué fuerza tiene, chicos! Ha recorrido 20 metros la hamburguesa En línea recta Ojo No... Tú no puedes hacerlo en casa A Nugget no le gustan las hamburguesas ¡Ey, gordo! Mira esto Te voy a golpear con... Esta mierda ¿Sí? ¡Oh! Mi fallo Lo siento, tío Ahora te golpearé a ti Ojo Porque se estaba quejando De que a lo mejor le había manchado un poco Pues toma hamburguesa en toda la cara ¡Pum! Ozi Para... ¿Para qué abre la boca, loco? Eso fue muy turbio Ven aquí, niño de mierda Te daré algo de tu propia medicina ¡Pum! Ehm... Che... Esto es una cadena de catastróficas de dicha gente Se van a liar que vas a flipar ¿O qué? Nugget nunca consideró lanzar comida Eh... Al maldito bully Nugget normalmente Envenena a sus enemigos Nugget te va contando como si fuera un documental ¿Qué es lo que haría él en esta situación, chicos? Esta escuela es un desmadre Cada personaje con su movida Pero Nugget puede hacer una excepción por esta vez ¡Pum! Te va a tirar un Nugget envenenado Ojo Le acaba de dar a Cindy en toda la cara Me está molando el resultado de iniciar una pelea de comida Al principio no lo veía muy claro Ahora... Va molando Va a acabar toda la escuela metida en esto Y espero que el conserje no se lía a lanzar comida Porque va a matar a alguien Ya verás What the hell ¿Qué está ocurriendo aquí? Yo no me quería inmiscuir en vuestra estúpida pelea de comida ¡Food fight! Pelea de comida se lía Inaceptable Esto no va a ocurrir en mi cafetería Pues flipa Flipa que te vas a llevar Pero todas las hamburguesas ¿Para qué hablas tú también? Si es que... Lo mejor Debería decirlo a mi hermana Pum Y se pira Que esto es lo que ocurre Cuando nosotros estábamos en el despacho de la directora Y nosotros ahora ¡Ojo! El conserje tú Se ha vuelto modo puto loco Claro No me provoques Nosotros nos vamos Chicos ¡Ojo! Que me ha caído comida por fuera y todo Eh... Parecía Parecía que me caía un poco de comida ahí Nosotros vamos Antes de meternos al baño Chicos Voy a hacerlo de la clase de ciencias ¡Aunos! Que está cerrada Tendríamos que entrar por el conducto de ventilación Bueno, veremos Vale Estos están en el baño Eh... ¿Qué estás haciendo? Eh... Lily no se... Está ocultando en el conducto de ventilación Eh... Jerome, tío No te pongas puto nervioso, tío Hay tiempo para todo, loco Bien Pues nada Tenemos que ir directamente ¡Ojo! Vale No estaban en este baño Estarán en el otro En el segundo, ¿no? Nos dijeron Vamos a tocar ¡Pum! Es que con lo de las capuchas Esto parece de cult Gente, el culto oscuro de... Hola, Jerome Eh... Tú, tú Tú mataste a mi papa Bueno, ¿qué salía? Lo he dejado de una bomba Ahora haré lo que él querría que hubiera hecho Voy a pararte a ti y a tus conspiranoicas teorías locas Me ha puesto una bomba en toda la cara Espera, Jerome Puedo explicarte todo Mentirosa Yo sé... ¿Dónde está Billy? Ella no está mintiendo Cuidado, ¿qué? Por supuesto Ella es una mentirosa Solo está tratando de salvarse a sí misma ¡No, Jerome! ¡Que tu padre estaba jodidamente loco! ¡Madre mía, qué trama, chicos! Esto parece una maldita telenovela Estoy enganchado a esta mierda ¿Did you ever stop to considerate With your father had to have explosive The blow up in what you... Tú podrías considerar parar Porque tu padre tenía explosivos y... Él... Cuando mencionabas a mi hermano Explotaban ¿Lo sabías eso, no, hermano? ¡Cállate! Estoy seguro de que esa no era la razón Eh... Jerome está loco, chicos No atiende a razones Está loco Se ha vuelto loco Eh... Porque tú eres inestable Él sabía que estabas detrás de él Es por eso la razón por la que ponía bombas a la gente, ¿no? Ahora, de repente El giro de la trama Y su ríe al hermano Sí, la razón es porque Él raptó a mi hermano Y lo convirtió en un monstruo Con las pastillas esas que tenía el director Eso suena bastante loco Sí que es verdad que suena bastante loco Pero yo lo he visto Así que me callo la boca, ¿no? Tú estabas allí Díselo Es todo verdad Yo... Ted Eh... Bueno, soy el prota Pero vestido de Ted Yo, Ted, te prometo, Jerome Por el poder De la aurora boreal Te prometo que es todo cierto Eh... Espera ¿Tú estabas allí? ¿Tú viste todo? Ella está diciendo la verdad Es la verdad, tío Se transformó en monstruo No llores, Jerome No llores, joder Entonces mi padre Él... Oh, Dios mío ¡Oh, Jesús! Pienso que voy a hacerme mierda Venga, pavila, Jerome Lo siento, Jerome Tu padre era monker No pasa nada, tío Yo lo soy Y seguimos adelante con nuestras vidas Tu padre era un puto monker, tío Es lo que hay Ponte la capucha, Lily Que te queda bien Gracias por ayudarme A limpiar todo lo que ocurrió con él Nos vemos pronto Hasta luego, Lily ¿Esto es la bomba? ¿Me la llevo o qué? ¡Ojo, que vuelve! Ok Tenemos un problema Penny está subiendo las escaleras Creo que ella sabe dónde estoy Eh, necesito salir de aquí ya Eh, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Penny? No, 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 paso, paso No me mola, eh Los planes con Penny, no Los planes con Penny no... No me van, chicos Lo del robot del futuro Una vez acabamos con ella Pero fue pura suerte Tenemos que encontrar otra vía para salir de aquí Ayúdame a salir de aquí O todos estaremos muertos Lo sé Voy a coger la bomba Ah, no, que la bomba... Que la bomba no está, chicos Pudo atravesarla Poderes mentales, chicos Vais media hora tarde Yo sabía que no estaba ahí Pum Eh, venga Nos vamos por el conducto de ventilación Es el único sitio, ¿no? Lo bueno es que tenemos el destornillador Eso es perfecto ¡Vamos, chicos! ¡Saltamos de aquí! Vamos a seguir a Lily Y nos vamos a cambiar la elección, chicos Que no se me olvide Creo que ahora vamos a estar seguros aquí Ella no nos encontrará por un tiempo ¿Y qué hacemos ahora? Voy a volver a bajar con Lily Nosotros aún seguimos con mucho trabajo que hacer Que creo que van a hacer el túnel ese Del que me estaban hablando al final Estoy seguro de que tú puedes hacer algo por aquí Si no, espera hasta que acabe el recreo No, no Algo tenemos que hacer Buena suerte Y Jerón, lo siento Uf, Jerón se ha quedado tope de rayado Normal Has comprendido que tu padre es monger La lió un poquito Vamos a cambiar la elección a robótica Y viene de ciencias Y no me mates, tío, por favor Es que, Dios Es que con esa cabeza me da miedo, chicos ¿Qué cabeza tiene, macho? ¿Tú lo ves normal? Es que no es normal ¿Qué cabezón, macho? Mira qué frente, tú Caben dos personas ahí ¿Cómo habéis entrado a la clase de ciencias? Explicaos Pues el conducto de ventilación Oh, eso es muy inteligente Ya sabes, profe Voy partiendo la pana Voy entrenando mi cabeza Para llegar algún día al tamaño de la tuya Pero no tan inteligente como para Evitar la sala de estudios Pero aún así inteligente Oh, tío Sala de estudios, ¿no? Oh, mamá Todo el mundo en la sala de estudios, chicos ¿Por qué? Por la guerra de comida Tiene bastante sentido, en realidad Si lo piensas Oh, mira todos estos niños malos Hoy Y se ha olvidado el café encima, chicos Unas movidas, tío No os mováis de aquí Está claro Clarísimo No voy a decir nada, chicos Si decimos algo nos mata Ya Nos conocemos Pasamos una acción Lárgate Solo voy a... Cierro mis ojos Realmente rápido Que me estás hablando Ah, que se queda asobado ¿Cómo? Pero qué cojones, tú Pero no se iba por lo del café Pues que tiene demasiado sueño hoy También puede ser, gente Ok Hiciste lo que tenías que hacer Jerome Lo hice Sí Pienso que lo hice Aún estoy procesándolo Pero me siento un poquito mejor Hombre Sabiendo que su padre era un cabrón Sabéis, sabéis lo que pasa, ¿no? Creo que hoy lo vamos a ir dejando por aquí, chicos La más interesante de este plan Lo de la guerra de comida En serio 10 de 10, chicos Si le doy una puntuación entre 10 y 10 Es 10 Me ha gustado No sé cómo va a acabar Pero lo de Lily y Billy No sé si al final estará parte dentro del plan de Carla No lo tengo claro No tengo absoluta idea Pero creo que la historia final esta Ya sabéis entre comillas Porque luego va a haber más finales Creo que va a ser eso, ¿eh? Lo de salvar a los niños Y me mola, tío Creo que me va a molar muchísimo En fin Lo dejamos por aquí Pero ya sabéis que prontito, gente Si dejáis mucho apoyo Dejáis unos buenos y ricos y jugosos likes Prontito tendremos un nuevo episodio de Kindergarten 2 Y si os ha amagado este episodio No os olvidéis de suscribiros muy fuerte al canal Y activar la campana Porque cuando subo vídeos, gente Oyes en tu cráneo Ding, ding, ding Es la campana Que te avisa de... Mentalmente Porque por otras cosas no te va a avisar Y nos vemos pronto en un nuevo vídeo Un saludo y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life